De mis canciones eres verso, de mis textos eres rima, eres la luz de mi universo, eres el sol que me ilumina, eres la brújula en mi viaje, el oasis del desierto, eres el primer mensaje que leo cuando despierto, una estrella fugaz en la noche más oscura, como una aguja en el mar yo me pierdo en tu figura, la textura de tus dedos acariciando mi rostro, en el sabor de tus labios que me besan sin costo y tus ojos brillan más que las estrellas, eres más bella que ellas del cuento mi doncella, la que ha dejado huella, amo sentir tu aliento acariciando mi cuello, amo sentir tus brazos cuando rodean mi cuerpo, eres consciente de ello que hemos formado un lazo donde lo más importante es aquel sentimiento que hace que pare el tiempo cada vez que yo te abrazo, y es que acaso es un delito querer pasar un rato tomado de tu mano mirando hacia el ocaso, tu silencio es el alivio que calma mi ruido, tu saliva es la tinta con la que escribo esto, la melodía más linda, tus susurros en mi oído y son tus ojos los culpables de que me olvide del resto, tu cabello que acaricia la brisa y tu sonrisa que pone en pausa al mundo y un segundo no pasa tan deprisa cada vez que tú precisas darme un beso que llegue a lo profundo vivo rodeado por la luz de tu mirada, voy a cien sin frenos por la curva de tus caderas voy disfrutando cada instante que me regalas, vivo queriendo hasta momentos que me celas platicar contigo al despertar cada mañana, platicar contigo hasta ver que te desvelas platicar contigo no se compara con nada, lo mejor que me ha pasado es platicar contigo noches enteras verte y no quererte es como ver el sol y vivir en la tormenta, es como ver estrellas y no apreciar la luna verte y no quererte es tenerlo todo y no darse cuenta de haber encontrado la mayor de las fortunas pasé mucho tiempo esperando encontrarte y ahora que te tengo no puedo pedir otra cosa más solo que los días sean lo suficientemente largos para poder amarte eres todo lo que un día pedí mirando al cielo y por eso tú eres la que quiero verte y no quererte es como ver el sol y vivir en la tormenta es como ver estrellas y no apreciar la luna verte y no quererte es tenerlo todo y no darse cuenta de haber encontrado a la mayor de las fortunas gracias por cada momento que me has regalado eres lo mejor que tengo